Desperté tan mal, no me puedo levantar Fue solo un accidente y esta vez no puedo más Me vino a revisar que pudiera caminar Y ella es la culpable de que no pueda ni hablar No sé qué le pasa, enloqueció, ya no le alcanza a querer de mi amor Mejor le digo que la quiero antes que me vuelva a lastimar Voy a descansar, no puedo hacer mucho más Y ella me convence que su amor es de verdad No sé qué le pasa, enloqueció, ya no le alcanza a querer de mi amor Tengo miedo de que vuelva a empezar, está matándome A través de mi ventana espero una señal Nadie sabe que lo que hago es llorar Voy a descansar, no puedo hacer mucho más Y ella me convence que su amor es de verdad Y ella me convence que su amor es de verdad No quiero hacer mucho más No quiero hacer mucho más Oh, you know, I've always wanted you to be in love with me And it took so long to realize The way things have to be I wanted to live in a dream that couldn't be real And I'm starting to understand now The way that you feel You say you don't You say you don't love me Well, that's all right with me Well, that's all right with me Because I have Got the time To wait in case someday You may be To change your mind I've decided not to make the same mistakes This time around As I'm tired of having heartaches I've been thinking that I've found I don't want to live in a dream I want something real I think I understand now The way that you feel You say you don't You say you don't love me So I've got this special feeling I'd be wrong to call it love For there were just a few things That I could be worried about I believe so Living in a dream It's finally real And I hope now you understand This feeling I feel You say you don't You say you don't love me You say you don't love me You say you don't love me Gracias por ver el video.